¡Suscríbete al canal! No tiene ningún tipo de problema de laguio ni nada, pero me llevé una pequeña decepción porque al entrar en el juego, en los ajustes, en los gráficos, salía el modo bajo. Y eso me dije, oye, nuestro procesador tampoco es tan malo, o sea, nuestro procesador es bastante bueno. ¿Por qué no tenemos esos gráficos en HD? Así que bueno, empecé a tirar de Google, encontré una aplicación que está en el Play Store, que os voy a encontrar ahora, o sea, que os voy a enseñar ahora. Con la cual vais a poder subir los gráficos en alto y en extremo el tema de los FPS. Así que bueno, la aplicación se llama, os voy a poner así a ver si lo veis mejor, porque es que ni yo lo veía. Se llama, la tengo por aquí, ¿no? Si me equivoco. ¿Vale? Es HD Graphic. Contiene un pequeño banner de publicidad, el enlace lo vais a encontrar en la caja de descripción, no preocuparos por ello. Y lo único que tendréis que hacer simplemente es, donde está aquí el apartado de gráficos, ¿vale? En este caso, pues, según tu modelo, según el modelo que tú tengas de Android, yo lo digo porque este es el Redmi Note 5, pero puedes hacerlo en cualquier Android. Utilizas el que quieras, ¿vale? En este caso, pues, si tu terminal no es muy potente, pues utilizas el que pone Default Graphic o Low Graphic. Si tu teléfono es, tiene unos gráficos, un procesador bastante bueno, mediano, mediano-alto, utilizas el HD Release. Y si tu terminal es muy bueno, es potente, es gama alta, pues yo utilizaría este último, que es el HDR Release. Yo lo he puesto en HDR Release y sí me ha funcionado, o sea, se ve muy bien. Muy bien respecto a cómo venía por defecto. En este caso, lo único que tenemos que hacer es, marcamos la opción de HDR Release y le damos a Apply. Saldrá un banner, seguramente de publicidad, tendrás que esperar unos 20 o 30 segundos. Lo cierras y aquí, donde está el botón Apply, te pondrá Round Game, o sea, iniciar juego. Tienes que tener el Pool Mobile, evidentemente, instalado. En este caso, pues, lo único que vamos a hacer, bueno, podemos hacerlo incluso si lo queréis en Advanced Settings. Poner HD, el balanceo, el estilo si lo queremos en realismo, full de color, o lo como sea. Vale, yo en este caso lo he puesto tal cual lo estáis viendo para el Redmi Note 5. En este caso, ya os digo, corre perfectamente, seguramente a tope. Pero se calienta un poco el terminal. En el caso de tenerlo todo a tope, no sé por qué, será por las horas de juego más subirle a cualquier apartado de aquí. Pero yo recomiendo dejarlo así, tal cual, como está ahora mismo. Que veis que no se os calienta ni nada y queréis subirle cualquier parámetro. Esto a vuestra elección. Yo os recomiendo esta configuración. Vosotros haced lo que queráis. Un superhéroe, ¿vale? Imaginaros que yo ya toqueteado todas las opciones, que estas son las opciones que yo quiero. Y le doy a Apply. Pues le damos a Apply. Va a salir un banner de 22 segundos. No seáis zorrillos porque si le dais a Likey no aplica la configuración. O sea, os tenéis que comer el banner sí o sí. Para mí este tipo de publicidad, pues bueno, tampoco me interfiere en nada. Porque evidentemente tiene un trabajo, por así decirlo. Porque, bueno, la persona que no sepa cómo poner los gráficos en HD, pues ya sabe que por esperar 30 segundos, que no sé absolutamente nada, puede poner directamente ya el juego. En este caso, pues bueno, ya ha terminado. Le damos a Likey y nos ha dicho que lo ha aplicado. ¿Vale? Y listo. Pues ya lo único que tenemos que hacer es nos vamos a PUBG Mobile y vais a ver cómo los gráficos han cambiado. En este caso, pues bueno, vamos a abrirlo. Lo tenemos que tener por aquí. Y vamos a verlo. En este caso, ya os digo, estaba jugando, estaba echando un par de partidas y tal, y no me ha tirado ningún lagueo, nada, nada, cero. La verdad que va súper bien. Y he notado de cómo venía por defecto, evidentemente, a la calidad que trae ahora. Pero bueno, ya os digo, se nota, se nota una barbaridad. También se nota el tema de jugarlo aquí o jugarlo en el PC, que hay un emulador oficial, lo digo para la persona interesada, que también os dejaré en la página del emulador, por si queréis jugarlo en PC, ¿vale? O sea, podéis jugar al PUBG Mobile, pero en versión PC, tanto con mando como con teclado. Lo único que no os van a emparejar los servidores de Mobile, sino que directamente os van a emparejar con la gente que tenga el emulador. Yo jugaba a este, he jugado al emulador y ya con el vicio me he comprado el de PC porque son dos mundos, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle al apartado gráfico, que es el engranaje que tenéis encima del avatar. Le vamos a dar aquí. Le vamos a dar a gráficos y veis que ya podemos subirlo en Ultra y HD. En este caso al principio venía en HDR, no sé el por qué, ¿vale? Aunque a mí siempre se me ha visto en buenos gráficos, ¿vale? Ahora mismo dice que no admite esta opción, no sé si es porque yo le he bajado alguna de las opciones. Tú puedes probar la que quieras. Yo, de todas las que he probado, ninguna me ha salido en Ultra HD, ¿vale? Tampoco es que vayas a ver en este juego, o sea, en el móvil a 4K el juego, no es que vayas a ponerlo y sea una gráfica de 2000€, pero sí que es verdad que teniendo ya esta configuración de conveniencia de fábrica se nota bastante, bastante a mi criterio. O sea, porque yo he estado jugando mucho, he estado jugando en bajo hasta que me di cuenta de cómo podía hacerlo y se nota bastante. Lo único, pues bueno, pues ya tenemos configurado el juego y tal y ya pues le damos a comenzar. Creo que lo he puesto en escuadra, si no me equivoco. Lo voy a cambiar a individual. Y para mí hay un cambio significante. Voy a intentar subiros el brillo para que lo veáis, aunque bueno, esto tampoco da una calidad. No sé si después YouTube me bajará un poco los gráficos y tal, o la cámara no captará de todo, pero se ve muy pero que muy bien, ¿vale? Esto lo digo que podéis instalarlo en cualquiera. Ya tengas un Samsung, un Nokia, tengas, siempre que sea Android, evidentemente, e incluso en una tablet, lo que queráis. Yo he intentado hacer esta prueba de intentar jugar con el Chromecast por Wi-Fi y tal, pero te lias con los controles. Entonces estuve buscando la configuración para poder jugarlo y esta es la más óptima en el caso de querer jugar con el móvil. Que se juega bastante bien, una vez que le coges el vicio se coge bastante bien. Después el tema de la tablet. Vale, pues igual, instalas el APK que os voy a dejar en la descripción, instalas el juego, con tu cuenta, incluso si lo tienes vinculado con Twitter o con Google Play o lo que sea. Hacéis la configuración y listo, entráis y se os va a ver muchísimo mejor. Evidentemente, pues aquí estamos en un móvil y cuando cojas una tablet vas a jugar muchísimo mejor. Así que bueno, no hay requisitos previos. Creo que esta aplicación estaba para Android más Mallow, si no me equivoco, versión mínima. Evidentemente si tienes un Android, yo que sé, por ejemplo, en versión KitKat, primero ya te recomiendo actualizar un teléfono mejor. Y si tienes Android más Mallow, pues creo que puedes disfrutar de esta aplicación. Pero creo que es Android 5, me parece, si no será Android 6. Vamos, que casi todos los terminales ya están en esas versiones. Y en este caso, pues bueno, yo no sé si se notará. En este caso, yo sí lo noto bastante, se ve muy pero que muy bien. Y hay unos vicios tremendos en este juego. Así que, bueno, pues simplemente yo os voy a dejar aquí jugando un rato. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo chicos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!